Bueno, ¿cómo les va? Soy César Delevi, les doy la bienvenida a esta charla que la llamamos Insomnio, ¿qué podemos hacer desde la psicología? Va a estar a cargo del doctor Pablo López, le agradecemos por participar de la charla y estar a cargo de ella, y es un tema importante porque hoy en día, en los tiempos que corren, y más por la pandemia, el dormir nuestro, las horas de sueño han sido modificadas de una manera muy pronunciada, ha habido alteraciones de sueño, seguramente conocemos a muchas personas con esta situación, nos parece una cuestión y una temática que es muy importante tener en cuenta más en estos tiempos que corren. Bueno, sin más preámbulo, le deseo la palabra a Pablo y le agradecemos nuevamente desde Ledy por dar esta charla. Gracias César, gracias a Ledy y al Centro Estudiante de Psicología por esta invitación, para mí como saben es un placer poder estar acá como egresado de la Facu, así que como vos decías, la idea es que podamos hablar sobre el insomnio y qué podemos hacer nosotros desde el rol de psicólogos, psicólogos, en el tratamiento de esta condición que es altamente frecuente, que quizás quedó todavía más en evidencia o ganó visibilidad durante la pandemia por estos cambios que mencionaba César, y lo interesante de esto también es que es uno de los tratamientos que más evidencia sobre su eficacia tiene dentro de los tratamientos psicológicos, con lo cual, haciendo una broma, digamos, es uno de los ámbitos en los que los psicólogos y las psicólogas somos útiles, y no solo lo parecemos, porque hay evidencias sobradas sobre su efecto positivo sobre esta condición. Si vamos a hablar de tratamiento del insomnio, por supuesto tenemos que entender de qué estamos hablando, de qué se trata esta condición en salud, que como decíamos es altamente frecuente, y como sabemos desde los que hacemos psicoterapia no hay tratamiento que sea eficaz si no conocemos bien cuál es la condición que estamos tratando. Si hablamos en términos generales, el insomnio se define como una dificultad para el inicio, que se llama insomnio de conciliación, mantenimiento del sueño, o una disminución en la cantidad, en la calidad o en la eficacia del mismo, es decir, que o dormimos menos horas, o sentimos que no fue un sueño profundo, o nos sentimos al otro día que no hemos tenido un sueño reparador. Dentro del capítulo de los trastornos del sueño, el insomnio es uno de los más frecuentes, y diría que por lejos es el más frecuente en comparación a los otros. La National Sleep Foundation es una de las fundaciones de referencia internacional, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los trastornos del sueño, y al que le interesa el tema, le sugiero que ingrese a la web de esta fundación, porque hay mucho material educativo sobre los trastornos del sueño. ¿Cómo se clasifica el insomnio? A grandes rasgos. Tenemos el insomnio primario, o pueden escucharlo como psicofisiológico, que es aquel insomnio que no tiene una causa claramente identificable. Es el insomnio por sí mismo, personas que tienen algunos de los problemas que mencionaba antes para dormir, pero no hay una causa que podamos determinar fácilmente. Y el insomnio secundario, que es el más frecuente, como les menciono acá, 8 de cada 10 personas con insomnio tienen algún tipo de insomnio secundario, está asociado a condiciones como el estrés, la ansiedad, la depresión, las amnias obstructivas del sueño, el síndrome de piernas inquietas, las pesadillas, que es otro trastorno del sueño, que está dentro del subcapítulo de parasomnias, o factores ambientales como ruido, temperatura, etc. ¿Qué sabemos de la epidemiología del insomnio? Bueno, acá hay una gran discusión, porque de hecho si nosotros leemos sobre el tema, en muchos, no solo medios de comunicación, sino artículos especializados, nos hablan de porcentajes muy muy altos de insomnio. Y en realidad, acá lo que tenemos que tener cuidado es cuál es el criterio que estamos utilizando para definirlo, porque insomnio es un término que se usa de distintas maneras. Teniendo esto en consideración, podemos decir que en la población general, la queja por el insomnio, y personas que reportan que tienen algunos de los problemas que mencionaba antes, se presentan aproximadamente el 30% de los adultos. Ahora, si empezamos a afinar un poquito el lápiz, aquellos casos en los que el insomnio tiene un impacto significativo en la vida de la persona, se estiman alrededor de un 10%. Y si aún afinamos un poquito más, cuando usamos los criterios diagnósticos formales, o sea, los del DCM, los de la CIE, la prevalencia desciende al 6%. Entonces, guarda cuando hablamos de esto, porque es normal que escuchemos el 30-40% de la gente dice que duerme mal, efectivamente duerme mal. Pero, si tomamos solamente aquellos que tienen un impacto significativo, y aún más, si tomamos los que tienen diagnósticos formales, bueno, tenemos que ser un poquito más precisos en la cifra. Sabemos que hay ciertos grupos de riesgo, o mejor dicho, grupos en riesgo de desarrollar insomnio, que son las mujeres, los adultos mayores, los sujetos de estatus socioeconómico bajo, y esto tiene que ver con lo que hablabas un ratito de las condiciones socioambientales que podrían interferir con el sueño, y pacientes con comorbilidades médicas, dolor crónico, bueno, había hablado antes de arneas obstructivas del sueño, algunos síndromes neurológicos, etc. Sin tocar lo que son propiamente dichas las comorbilidades psiquiátricas dentro de las comorbilidades médicas. Y esto es interesante, el tema que a nosotros nos interesa, que es el insomnio en términos de salud mental, y es que los estudios nos indican que el 40% de los pacientes con dificultades en el sueño presentan algún trastorno psiquiátrico de base. Es muy frecuente en la clínica encontrar personas que nos dicen no estoy durmiendo bien, no me siento descansado, llega la noche y no puedo pegar un ojo, y que nos consultaron por otras cosas. Es más, la consulta específica por insomnio, en general, llega muy tardíamente, porque la atribución que se hace al problema del sueño tiene que ver con otras cosas. Pero al mismo tiempo, los pacientes diagnosticados por insomnio, es un grupo selecto de personas que primero consultan por insomnio, sin comorbilidad con trastornos psiquiátricos, registran un riesgo incrementado de desarrollar algún trastorno mental. Particularmente, trastorno del estado de ánimo, sobre todo trastornos depresivos, y trastornos de ansiedad. Seguimos aumentando la precisión de lo que estamos hablando. Dí al principio una definición general del insomnio, vamos a ver qué nos dicen los manuales con respecto a los criterios diagnósticos del insomnio. ¿Cuáles son los criterios vigentes de esta condición? Por un lado, sabemos que el insomnio está incluido dentro de los trastornos del sueño y la vigilia, y se denomina trastorno de insomnio, este insomnio que requiere atención clínica. El DSM-5 también nos habla o nos describe dos cuadros que están íntimamente relacionados, que son el 780.52, que es el otro trastorno de insomnio especificado, o el trastorno de insomnio no especificado. Ok, entonces, desglosando un poquito los criterios. El primer criterio a tener en cuenta es la insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño, asociada a uno o más de los siguientes síntomas. Fíjense que estamos hablando de uno como piso. Dificultad para iniciar el sueño, lo que hablábamos de insomnio de conciliación. Hay una nota del DSM-5 que lo que nos dice es que en los niños esta dificultad para iniciar el sueño se refiere a aquellas situaciones en las que no hay una intervención de un cuidado, es decir, no pueden dormir solos. La dificultad para mantener el sueño es una de mantenimiento que tiene como característica los despertares frecuentes e incluso aquellos despertares tener dificultades para volver a conciliar el sueño. La misma aclaración con respecto a los niños. Y una tercera opción, que como les decía, no son excluyentes, es despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. Lo que se llama insomnio tardío. El segundo criterio, el criterio B, nos dice que esta alteración causa malestar clínicamente significativo. Acá empezamos otra vez a aumentar un poquito la precisión. Recordemos que todos los criterios diagnósticos del DSM tienen un rol central este malestar clínicamente significativo, este impacto en la vida personal, social, laboral de la persona. En términos del criterio temporal, la dificultad del sueño se produce al menos tres noches a la semana. Y está presente durante un mínimo de tres meses. Y esto es lo que se conoce como la regla del doble tres. En términos temporales, para que nosotros hablemos de trastorno de insomnio, la persona tiene que dormir mal más de tres veces por semana durante más de tres meses. Recuerden ese doble tres. Y después están los criterios de exclusión, también propios de la lógica del DSM, que el insomnio o la dificultad del sueño se produce a pesar de condiciones favorables para dormir y no se explica mejor por otras condiciones. Luego nos presenta ciertos especificadores, el manual. Por un lado, con trastorno mental concurrente, no relacionado con el sueño. Otra afección médica concurrente, otro trastorno del sueño, que esto es altamente frecuente. Y se codifica el trastorno inmediatamente después del trastorno de insomnio. Es decir, todas estas opciones que les mencionaba recién, de ser positivas, se diagnostican posterior al trastorno de insomnio. Luego tenemos el especificador temporal también. Episódico, si dura como mínimo un mes, pero menos de tres meses. Persistente, si duran tres meses o más. Y recurrente, dos o más episodios dentro de un año. En el caso del insomnio agudo y de corta duración, lo que nos sugiere el manual es que se va a codificar como otro trastorno de insomnio especificado. Es este de acá, ¿sí? Que lo central es esto que les marco en rojo. No cumplen todos los criterios del trastorno de insomnio o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del sueño vigílico. Y dentro de los otros trastornos del insomnio especificado, tenemos el trastorno de insomnio breve, en donde la cuestión temporal no se cumple, hay una duración inferior a tres meses. Un sueño restringido no reparador. La queja es por la falta de restauración o reparación del sueño, sin que haya otros síntomas. Y por otro lado, el trastorno de insomnio no especificado tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales los clínicos no identificamos o no queremos explicitar una causa específica, o especificar algún incumplimiento de los criterios del trastorno de sueño vigilia por cuestiones, por ejemplo, la falta de información suficiente para arribar al diagnóstico. Pasando a la evaluación, y dentro del rol de las psicólogas, los psicólogos, lo central siempre es la entrevista clínica. Y esto no es algo propio del insomnio, sabemos que en general el salud mental es el gol estándar en la evaluación, más allá de la información complementaria que puede darnos los cuatineros autoadministrables o de otro tipo. Dentro de la entrevista clínica, hay ciertos ejes que no podemos dejar de preguntar. Por un lado, la naturaleza de la queja del paciente, cuál es la queja del paciente específicamente, cómo es su rutina del sueño de vigilia, no solo a la noche, sino también durante el día, cómo es su agenda diaria, porque podemos detectar ciertos hábitos que pueden ser contraproducentes para el sueño, y que están alejados del momento de dormir. Cómo es el funcionamiento diario, si hay cambios entre los días de semana y los fines de semana, cómo es su rutina laboral, cuáles son las condiciones para dormir, una descripción de la habitación, del lugar destinado para dormir, con quienes convive, etc. Si ha realizado algún tratamiento previo, y cuáles fueron los efectos logrados. Si existen síntomas de otro trastorno del sueño, como les decía antes, las pesadillas son altamente frecuentes, así como también, por ejemplo, hay una alta asociación entre insomnio y sonambulismo. Revisión de posibles condiciones médicas psiquiátricas que puedan explicar el insomnio. Sabemos que la depresión tiene dentro de sus síntomas dificultades en el sueño, el trastorno bipolar también, el déficit de atención también suele caracterizarse por problemas del sueño. Tenemos que ver otras condiciones, saliendo por ahí de las psiquiátricas, condiciones tales como el hipotiroidismo, desregulaciones de la hormona tiroides, pueden afectar nuestro sueño directamente, ciertas medicaciones, ciertos fármacos como los diuréticos, pueden afectar también nuestro sueño. También como otro eje central dentro de la entrevista clínica, no olvidarnos de revisar el uso de sustancias, y no me refiero a sustancias psicoactivas necesariamente, sino las sustancias que consumimos habitualmente, como la nicotina, el alcohol y la cafeína y sus derivados. Digo esto porque el té tiene derivado de la cafeína, el mate tiene derivado de la cafeína, que es un gran compañero en la facultad, y el té verde, el té blanco y el té rojo también tienen derivado de la cafeína, salvo alguna que otra hierba, como por ejemplo el roibos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en claro, cuánto mate toma la persona, café, hasta qué hora, qué tipo de té, etc. Y la revisión de historia familiar de trastornos médicos y del sueño, que podrían también agregarnos alguna variable relevante a la hora de diseñar nuestro tratamiento. Y la otra cuestión central, nuestra disciplina, es el autorregistro de los patrones del sueño durante una o dos semanas, para poder ir detectando, o midiendo, mejor dicho, la eficiencia del sueño, es decir, el cociente que se forma por las horas que la persona está efectivamente durmiendo, dividido las horas en las que está acostado. Eso, digamos, nos da un índice, que es el índice de eficiencia del sueño, que lo saludable es que esté por encima del 0,85. Entonces, con este registro, no solo le sirve al paciente para ir viendo su evolución y explicitando las características de su problema, sino que también nos sirve a nosotros para poder ir aplicando las distintas intervenciones que vamos a ver después, porque, digamos, de acuerdo a cómo sea la foto de este registro, van a ser las intervenciones. Y por último, otra cuestión muy importante en nuestro rol como psicólogos y psicólogas, está la cuestión de la derivación para polisomnografía, que nosotros, desde nuestra profesión, no podemos indicarla, pero sí podemos hacer la interconsulta con neurología, clínica médica o psiquiatría, sugiriendo la evaluación polisomnográfica. Que en general, si bien es un estudio bastante incómodo, electroencefalograma prolongado, más otros indicadores, como por ejemplo las respuestas galvánicas de la piel, cuestiones respiratorias, etcétera, músculos esqueléticas, es una forma integral de poder evaluar problemas del sueño y posibles factores que puedan estar afectando nuestra calidad del sueño. Si bien no es un estudio que se utiliza la rutina y tampoco reemplaza la entrevista clínica, es muy útil cuando sospechamos de trastornos respiratorios o trastornos periódicos de movimiento de las extremidades, que uno de ellos es el que le mencionaba antes del síndrome de piernas inquietas, tengamos en cuenta que uno puede sospechar de todos los trastornos respiratorios o incluso también el de piernas inquietas cuando la persona duerme en las horas recomendadas, duerme en horarios estables y sin embargo siente que no descansó. En esas circunstancias no podemos dejar de sugerir la polisomografía o cuando el diagnóstico inicial realmente es muy incierto y no podemos establecerlo claramente o hay una falta de respuesta al tratamiento, sea parcial o total o en aquellos casos que haya una excitación psicomotriz que conduce a un comportamiento violento que podría dar cuenta de ciertos cuadros epilépticos. Y bueno, entonces teniendo en claro los criterios diagnósticos, las formas de evaluación que tenemos nosotros desde nuestra profesión, vamos a meternos ahora sí un poquito más de lleno en cómo entendemos desde la psicoterapia cognitiva al insomnio y cuáles son las intervenciones que han demostrado eficacia. En cuanto al modelo cognitivo del insomnio que fue descrito por Harvey en 2002 y que ha tenido sucesivos estudios posteriores que han fortalecido la robustez de este modelo, lo interesante es que parte de un modelo en donde durante la noche, mientras la persona está en la cama, aparecen ciertos pensamientos negativos que interfieren al momento de dormir, por supuesto pensamientos basados en ciertas creencias intermedias, sobre todo con respecto a la dificultad para dormir, el efecto que pueden tener esas dificultades, el control o la sensación de, o la idea, mejor dicho, para mantenernos dentro de lo cognitivo, la idea de tener que hacer un screening permanente para saber si nosotros estamos predispuestos o no al sueño, si hay alguna sensación incómoda, todo lo malo que podría sucedernos en caso de que esto se cronificara, pensamientos negativos, disruptivos, que también pueden incluir preocupaciones por fuera del sueño, preocupaciones de la vida cotidiana, del trabajo, de la vida pareja, de la vida de padres, de lo que sea, que entre en juego con ciertas conductas de raseguro en pos de controlar la posibilidad de dormir, o sea, acostarse más temprano para ganar envión, y pensar que así vamos a poder considerar el sueño, hacer ejercicio excesivo para tener una sensación de cansancio que suponemos que nos va a ayudar para dormir, no nos va a ayudar, tomar alcohol, intentar relajarnos solamente con el objetivo de conciliar el sueño, en fin, una serie de conductas que el único objetivo que tienen es el del control del sueño, que sabemos que es un proceso espontáneo y nada más contraproducente, pero un proceso espontáneo que tratar de controlarlo voluntariamente. Estos pensamientos negativos y las conductas barra seguro llevan a una activación fisiológica que es incompatible con el sueño, se refuerza esta atención selectiva y el monitoreo de cómo estamos nosotros, si nos vamos a dormir, si no nos vamos a dormir, de acuerdo a cómo nos sentimos, aparece una percepción sesgada del problema del sueño, sesgada en el sentido de que está basada en cuestiones, si se quiere, no empíricas, sino en prejuicios, en sesgos cognitivos, en anticipaciones sesgadas también, que en el combo completo terminan configurando una real dificultad para él. Pero lo más interesante de este modelo es que el autor sugiere un patrón bastante parecido durante el día, es decir, sale de la lógica de entender al sueño como algo, o al insomnio como algo de la noche. Y nos va a decir, cuidado, porque durante el día las personas que tienen problemas de insomnio también tienen presencia de pensamientos negativos con respecto a cómo están haciendo las cosas, cómo las van a hacer si vuelven a dormir mal, qué va a pasar cuando llegue la noche, y con ciertas conductas reaseguras, intentar estar relajado todo el tiempo, evitar cierta reunión, correr la rutina o el horario de inicio del trabajo, etcétera, que lleva a una activación fisiológica estable durante el día, que se refuerza por la atención selectiva y el monitoreo, llevándonos a una percepción sesgada del funcionamiento diario, porque en general la percepción de la persona con problemas de sueño sobre su funcionamiento es mucho peor que la de un evaluador externo, hay varios estudios que lo sostienen, y de vuelta, toda esta combinación de factores termina llevando a una real dificultad en el desempeño diario, pero ya no sólo por el problema para dormir, sino por todo el esfuerzo en términos de recursos cognitivos y de recursos emocionales que hemos gastado entre comillas por toda esta lucha interna por intentar dormir bien. Este patrón del día refuerza el patrón nocturno y así sucesivamente. Ahora, algo complementario al modelo cognitivo del insomnio son aquellos factores predisponentes. Y hay un perfil de ciertos patrones conductuales y emocionales hasta cognitivos que están bastante bien descritos en la literatura especializada y que se asocian con una alta probabilidad de desarrollar problemas como el insomnio. Uno de ellos es la activación emocional, son personas que tienen un patrón ansioso y perfeccionista y personas que tienden a internalizar las reacciones ante los acontecimientos de la vida. Esto de ser poco demostrativos emocionalmente, lo cual no significa que no estén muy activos emocionalmente. El famoso dicho la procesión va por dentro. Otro factor como la ansiedad de desempeño que se describe como esa incomodidad que se genera cuando nosotros tratamos de controlar voluntariamente el proceso del sueño y vigilia, lo cual se asocia con un aumento de la activación fisiológica y demora más el comienzo del sueño. La activación somática que tiene que ver con eso que hablábamos dentro del modelo cognitivo del sueño y que tiene que ver con una activación fisiológica y una tensión muscular muy marcada que son absolutamente incompatibles con el sueño. El control de estímulo que tiene que ver con todas las claves contextuales que le indican a nuestros cerebros si es un lugar para si la habitación y la cama son lugares para dormir o no y en general las personas que tienen problemas de insomnio se caracterizan porque justamente la cama y el dormitorio no tienen una asociación con el dormir sino con la activación y la vigilia y esto tiene que ver o porque comen en la habitación ven televisión usan los dispositivos electrónicos hacen cosas de trabajo hablan por teléfono resuelven problemas de pareja etcétera y una activación cognitiva que tiene que ver con cierta dificultad para controlar los pensamientos durante las noches cuestión que por supuesto es favorecida por la baja estimulación externa que hay al momento de irnos a dormir entonces nos encontramos con nosotros mismos o como dicen algunos hablamos con la almohada y hemos llegado al tratamiento finalmente en donde como les decía al comienzo tenemos tenemos mucha evidencia sobre la eficacia del tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio y lo que nos indican los distintos estudios es que la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento que ha mostrado mayor eficacia para el insomnio crónico tanto primario como secundario a síntomas anímicos y ansiedad otra cuestión importante y que ha sido interesante en términos de intervención en la pandemia en donde como decía César al comienzo hubo un aumento por lo menos de la queja de problemas del sueño bastante marcado de hecho el estudio del observatorio de la facultad de psicología ha encontrado unos porcentajes altísimos de personas que han manifestado tener problemas para considerar el sueño les decía que lo relevante es que la terapia cognitivo-conductual es útil para el insomnio agudo debido a cambios rápidos en la situación que causa estrés como por ejemplo que de un día para el otro tengamos una pandemia y que todos nuestros hábitos tengan que cambiar y que no podamos salir más de casa y que no sé como nos pasó el año pasado y después todavía no estamos del todo salvados entonces es muy interesante porque ha mostrado incluso buenos resultados en estas situaciones en cuanto a las que hay un estrés agudo muy marcado en donde los hábitos cambian notoriamente aún así la terapia cognitivo-conductual funciona yendo un poquito más a fondo sabemos que los estudios nos indican que la terapia cognitivo-conductual reduce la severidad de los síntomas del insomnio y aumenta la eficiencia del sueño recuerden que esta eficiencia del sueño era el cociente entre las horas dormidas sobre las horas acostadas también mejora el tiempo para despertarse desde que se inicia el sueño se interrumpe menos el sueño y reduce la latencia de inicio del sueño tardamos menos en empezar a dormir y esto lo que ha demostrado un tamaño de efecto más grande es decir los hallazgos son más robustos luego con tamaños del efecto pequeños a moderados se ha encontrado que se asocia la terapia cognitivo-conductual con una reducción del número de despertares y una mejoría de la calidad del sueño en general sin embargo el tamaño del efecto también ha sido pequeño en el aumento de horas dormidas en ese indicador si bien ha demostrado eficacia los estudios presentan tamaños del efecto pequeño otra cuestión que es un problema de la evaluación en psicoterapia en general es que el seguimiento que se ha hecho para la evaluación de la eficacia de estos tratamientos son de hasta un año post tratamiento en el mejor de los casos en alguna condición de salud mental encontramos de dos años pero sigue siendo un problema el seguimiento a largo plazo de la eficacia de los tratamientos y otra cuestión importante dentro de la accesibilidad al tratamiento en el contexto de pandemia es que los estudios que han comparado o han estudiado la eficacia de la terapia cognitivo-conductual también encontraron resultados similares en la versión remota del tratamiento una versión a distancia como sucede en todas las condiciones en donde hay muchos estudios de resultados luego el interés se focaliza en poder detectar cuáles son las intervenciones que más aportan o más colaboran en la eficacia de esa intervención y lo que sabemos es que las estrategias que mostraron mayor eficacia de manera son las conductuales que las vamos a ver luego que son el control de estímulos y la restricción del sueño y además de lo que les decía con respecto a la modalidad a distancia o remota del tratamiento la modalidad grupal también demostró valores altos de eficacia ¿qué pasa si comparamos a la terapia cognitivo-conductual con otros tipos de tratamiento? bueno hay muchos estudios también con respecto a esto lo que sabemos es cuando se compara directamente contra fármacos sedativos hipnóticos estos fármacos producen una mejoría más rápida en el sueño que las estrategias conductuales primer dato otro dato que no es nada menor que es que entre la cuarta y la octava semana los resultados son similares en ambas modalidades guarda con esto porque no estamos hablando de un tratamiento a largo plazo en el cual es tan clara la ventaja de que el efecto sea más rápido con los fármacos estamos diciendo que en una entre uno y dos meses vamos a igualar los resultados la eficacia de los tratamientos farmacológicos no en un año no en dos años o no se sabe cuándo entre uno y dos meses por otro lado como ventaja del tratamiento no farmacológico hasta el momento no existe evidencia de efectos adversos de la terapia con el tipo conductual para el tratamiento del insomnio lo que no significa que no lo haya pero por lo menos hasta el momento no se han identificado en un estudio del 2004 que fue muy interesante donde también se han comparado las modalidades de tratamiento una a una versus las otras incluyendo la terapia combinada lo que encontramos vemos también en la línea de lo que hablábamos en distintas variables que ha medido como por ejemplo en este gráfico que es la latencia del sueño es decir el tiempo que tardamos en conciliarlo la barra clarita es la de pretratamiento y la oscura la de post tratamiento vemos que hay una mejora bastante marcada en las modalidades de terapia en el estudio conductual y terapia combinada y resultados muy inferiores en la farmacoterapia y por supuesto en placebo y un fenómeno muy parecido se da en la eficiencia del sueño de la que hablaba antes entonces teniendo en cuenta esta evidencia que tenemos con respecto al funcionamiento de terapia cognitiva conductual para el disomnio cuáles son las indicaciones fíjense porque pocas veces les va a pasar esto como psicólogos y con la la terapia cognitiva conductual es el tratamiento de primera elección para el insomnio primario y no solo eso sino que es el tratamiento más efectivo en comparación a otros tratamientos activos para el insomnio secundario a otros trastornos médicos y psiquiátricos y por si fuera poco sí no es solo una cuestión de estudios aislados que han demostrado esto sino que también contamos con guías de práctica clínica como por ejemplo la de American College of Physicians en 2016 que fue es una práctica una guía de práctica clínica basada en revisiones sistemáticas y metanálisis los metanálisis son aquellos diseños aquellos estudios con mayor nivel de evidencia ¿sí? y en el 2017 surgió la guía de práctica clínica europea también basada en revisiones sistemáticas y metanálisis a nivel máximo de evidencia y complementariamente hace dos años la asociación británica o mejor dicho el consenso de la asociación británica de psicofarmacología también sugiere a la terapia cognitivo conductual como primera elección para el insomnio primario y secundario a condiciones médico-psiquiátricas es decir tenemos desde lo más riguroso en términos metodológicos y de nivel de evidencia que son el metanálisis y las revisiones sistemáticas y también consensos de expertos que avalan esta decisión de considerar al tratamiento cognitivo conductual como de primera elección para el tratamiento del insomnio este es uno de los estudios que se ocupó de evaluar el seguimiento hasta un año con respecto a los resultados para el insomnio y lo que encontró es que se mantienen siguen siendo significativos a un año más allá de cierta disminución de los resultados basta de números vamos ahora a ver de qué se tratan las intervenciones para el insomnio bueno primero tenemos las pautas de higiene del sueño que no es más que una psicoeducación para desarrollar hábitos y actitudes que sean compatibles con el sueño la idea es que podamos eliminar o como objetivo de minimizar los factores externos que puedan contribuir al problema del sueño en términos de entendiendo a estos factores como factores mantenedores pero como decía hace un ratito esto no está dentro de las estrategias conductuales de hecho la psicoeducación no es considerada estrategia conductual sino más bien cognitiva no es recomendable como monoterapia es decir en forma aislada no tiene resultados tan robustos en qué consisten estas pautas de higiene del sueño bueno por un lado seguir un horario de sueño acostarse y despertarse a la misma hora todos los días aún los fines de semana a medida de lo posible siempre resalto que cuando hablamos de las pautas de higiene del sueño estamos en una lucha entre lo ideal y lo posible no significa que tengamos que convertirnos en monjes tibetanos y hacer absolutamente todas estas pautas para decir que podemos por supuesto que a medida que sumemos más o que cumplamos más de estas pautas más chances de dormir bien tenemos pero de ninguna manera es la tabla de la ley pero la estabilidad de los horarios del sueño es prácticamente tan importante como la cantidad de horas dormidas hacer ejercicio físico regular al menos 30 minutos la mayoría de los días y alejado de la hora de dormirnos dos o tres horas antes de acostarnos porque si bien el ejercicio físico nos puede generar un cansancio al ganar redundancia físico nuestro organismo interiormente está absolutamente activado y eso es incompatible con el sueño ya habíamos hablado de evitar la cafeína o al menos reducir su consumo al igual que la nicotina porque contienen estimulantes y los efectos son duraderos evitar las vías alcohólicas antes de dormir más allá de la tentación que nos generan por la somnolencia inicial que nos da porque digamos por el mismo proceso de metabolización del alcohol nuestro organismo aumenta la frecuencia cardíaca aumenta la presión arterial y esos dos cambios fisiológicos son incompatibles con el sueño evitar comer y beber mucho en altas horas de la noche evitar comer en exceso tiene que ver también con el proceso de la digestión que puede interferir en nuestro sueño y el beber mucho se imaginarán que va a estar asociado con despertares nocturnos por la necesidad misma de tener que ir al baño si es posible evitar medicamentos que retrasen o interrumpan el sueño siempre con el aval de un médico no dormir siesta después de las 3 de la tarde ni tampoco que sean más extensas de 30 minutos mantener ciertas condiciones del dormitorio que tiene que ver con que haya poca luz que sea un lugar fresco que en la medida de lo posible no haya dispositivos electrónicos que haya una baja interferencia de ruidos y evitar las camas armadas colchones sábanas incómodos y por otro lado alejar el reloj del alcance de nuestra vista porque eso lo que hace es que estemos chequeando cuántas horas nos quedan por delante y a medida que se achica ese valor más nos activamos fisiológicamente algo que a veces no tenemos en cuenta y que altamente relevante es la exposición a la luz del sol tengamos en cuenta que uno de los factores más básicos que regulan el sueño es el de la exposición de la luz o la ausencia de luz de alguna manera regula la disponibilidad de la melatonina que es la hormona más estudiada en su rol con respecto al sueño y la disponibilidad de la melatonina se regula de acuerdo a la presencia de luz y esto ha sido uno de los problemas también en el contexto de pandemia porque obviamente con las medidas de aislamiento nuestra exposición a la luz solar había se había reducido notablemente no quedarse en la cama despierto por esto que hablábamos antes de la eficiencia del sueño y si seguimos despiertos durante la noche después de 20 minutos lo mejor es levantarse y hacer alguna actividad relajante hasta sentir sueño y volver a la cama luego está la estrategia de control del estímulo que está basada en un enfoque operante para quienes sean estudiantes las etapas iniciales de la carrera el enfoque operante en términos globales es aquel que sostiene que nuestras conductas se modulan por sus consecuencias y lo que nos dice es que el dormitorio tiene propiedades estimulares que pueden o no constituir señales discriminativas para dormir ¿sí? entonces cuanto más claras sean las señales para nuestro cerebro de que ese es un lugar para dormir es decir no hacemos otra cosa que dormir más fácil o más predispuesto va a estar nuestro organismo para dormir en ese ambiente el objetivo de esta estrategia en relación a lo que decía recién es poder restablecer a la habitación como aquel lugar que funcione como estímulo discriminativo para dormir y eliminando las conductas incompatibles al ser una de las estrategias conductores tiene muy buenos resultados como monoterapia de cierta manera aislada al resto de las intervenciones otra cuestión importante es la reducción del tiempo en cama porque en general estar en la cama mucho tiempo luchando para intentar dormir es algo que nos aleja progresivamente de la posibilidad de dormir entonces la idea es ir generando progresivamente una ligera privación del sueño que con el paso de los días va a ir reduciendo la latencia del sueño y mejorando la continuidad y la profundidad del sueño esto es algo que estaba muy manualizado cuando nosotros vamos a medir el aumento de la eficiencia del sueño de acuerdo a ese índice que es sencillo que les mencionaba antes y cuando logramos que el promedio del sueño el promedio de la eficiencia del sueño durante 5 días sostenidos es superior al 90% cuando eso sucede lo que hacemos es indicarle a la persona que aumente 15 minutos en la cama adelantando la hora de acostarse mantenemos firme la hora de levantarnos solo que la persona puede acostarse 15 minutos antes luego de 5 días sostenidos en los cuales la eficiencia del sueño fue mayor al 90% cuando es menor del 85% al revés lo que hacemos es disminuimos 15 minutos de estar en la cama por periodos de 10 días aproximadamente no es recomendable su uso como monoterapia pero lo interesante es que cuando esta intervención se da junto con otras aumenta la eficiencia del plan del tratamiento en todo su conjunto y por supuesto hacer un tratamiento cognitivo conductual tiene su pata cognitiva en donde se examinan las creencias sobre el sueño todo esto que hablábamos en el modelo que les presenté y sus problemas para contemplarlos de manera alternativa como toda reestructuración cognitiva lo que hacemos es identificar las cogniciones recurrentes e intentar esforzarnos por encontrar interpretaciones alternativas y nuevamente las estrategias cognitivas como monoterapia tienen una evidencia limitada más bien acompañan la eficacia del tratamiento en su conjunto y por último para ir cerrando en términos de las modalidades de tratamiento los módulos que han demostrado altísima eficacia para el tratamiento del insomnio son los que les mencionaba recién pautas de higiene del sueño identificación de pensamientos reestructuración cognitiva restricción del tiempo de cama y control de estímulo pero están saliendo estudios en los últimos años con respecto a otras modalidades de terapia cognitivo-conductual como la terapia de aceptación y compromiso que por ejemplo en este estudio que es un estudio sólido en términos de diseños y estudio aleatorio y controlado lo que encontraron estos autores es que la eficacia incluyendo sumándole a las intervenciones que les mencionaba recién algunos principios de la terapia aceptación y compromiso la terapia tenía resultados bastante similares lo cual es interesante en términos de eficacia porque no habría cierta igualdad en esos resultados pero no nos olvidemos de el principio de la parsimonia que nos marca el rumbo en el conocimiento científico y que tiene que ver con quedarnos en general con los modelos más simples ante igualdad de resultados es decir si un tratamiento involucra menos intervenciones y una lógica o principios más simples lo ideal es elegir ese tratamiento y no otro que funcione igual pero sea más complejo ¿sí? Entonces guarda en la interpretación de estos resultados y en el uso de intervenciones que puedan llegar a ser más complejas porque como les decía antes la la robustez de los hallazgos en evidencia de las otras intervenciones es tan grande que hay que evaluar seriamente la conveniencia de incluir más cantidad de intervenciones o de enfoques dentro de un tratamiento bueno hasta acá llegamos por supuesto estoy disponible para preguntas comentarios dudas les agradezco mucho la atención nuevamente gracias a Ledi especialmente a Nico que fue el que hizo contacto Nico Vicioli pero bueno estoy a disposición bueno cualquier pregunta que quieran hacer pueden escribir en el chat o disfrutearse y también preguntar o algún comentario igual fue la verdad que bastante claro y fue muy muy buena la charla con el Power estuvo muy muy claro muy didáctico y explicativo cualquier cosa bueno ya saben que tienen el contacto de Pablo que los dejó y la clase obviamente la estoy grabando y voy a tratar de subirla lo más que pueda a nuestro canal de YouTube tengan una paciencia un poquito porque esto tiene que descargarse y la compu a veces anda un poco lenta pero no se preocupen que la idea es que lo puedan ver como les decía César o no le vienen las preguntas en el momento de la charla o no se anima no los puse de decoración los contactos cualquier cosa me escriben después ahí se los comparto vuelta me escriben después no tengo ningún inconveniente en responderles mail o por las redes siéntanse libres para seguir charlando de este tema que es apasionante ahí me preguntan por el power de todas maneras no se preocupen que como queda grabado el power lo van a poder ver claro así que no hay problema con eso cuando lo vamos lo van a poder ver en nuestro canal Edisico Uva y y ahí bueno obviamente lo van a poder ver las veces que quieran lo van a poder parar para escribir lo que necesiten así que eso queda para que ustedes lo puedan ver y también obviamente están los contactos y ahora no lo pueden escribir o no tienen nada a mano tal vez hay personas que están viajando puede pasar a veces en el zoom que uno está con el celular y no tiene nada a mano para anotar también queda grabado y ahí están los contactos de Pablo ahí están preguntando si podrías repetir los criterios para derivar a PSG PSG sonografía claro no creo que sea el PSG de Messi no es el PSG sí buenísimo en particular nosotros vamos a tener en vista esa sugerencia cuando por ejemplo tengamos este relato del paciente en donde nos dice que prácticamente hace todo bien y sin embargo siente que no descansa ahí no hay dudas de que hay que hacer la derivación porque hay algo que no está permitiendo o que el sueño sea profundo o que sea reparador o ambas cosas por otro lado cuando hay movimientos como decíamos bruscos que pueden estar hablando de alguna condición neurológica relevante y cuando sospechemos por alguna razón o sea por la historia que nos relata el paciente o porque también hay algo en la presentación clínica que nos llama la atención y que podría estar relacionado con un problema de obstrucción respiratoria también es necesaria la derivación para una polisomografía y después había otra dos preguntas ¿no? Sí preguntan bueno tal vez no es tanto del insomnio esta pregunta pero bueno tiene que ver con la clínica ¿por qué se pregunta sobre ideación suicida y homicida en las entrevistas clínicas iniciales cuando se inicia el tratamiento? con respecto al insomnio no es una pregunta habitual sí en la entrevista clínica y esto tiene que ver con la estimación del riesgo tanto del paciente como de estas terceras personas digamos en donde uno también evalúa antecedentes de conductas suicidas personales como familiares y a veces son conductas para suicidas que podrían implicar un riesgo también para sí mismo o conductas impulsivas que podrían afectar la integridad de otros pero no es tan frecuente específicamente en la evaluación del insomnio ahí preguntan si las condiciones de higiene del sueño no pueden terminar siendo conductas de reseguro buena pregunta sí y esto es algo a trabajar dentro de la psicoeducación de las pautas de higiene del sueño sabemos que la línea que divide una conducta adaptativa de una conducta de búsqueda de reseguro es muy finita y tiene que ver con la intención sobre todo de la conducta sabemos que la intención de control del sueño está asociado con las estrategias de búsqueda de reseguro y digamos estrategias súper saludables como por ejemplo mindfulness pueden convertirse en una estrategia de búsqueda de reseguro si el único fin que tiene su práctica es conciliar el sueño con el agravante en ese ejemplo particular de no solo no vamos a poder dormir sino que no vamos a tener una buena práctica del mindfulness un experto de mindfulness diría no pero la idea no es dormirse cuando uno está practicando mindfulness entonces la intención acá es lo que vale y uno tiene que explicar bien en el momento de la psicoeducación cuál es el rol que tiene el control de un fenómeno de un proceso espontáneo como el sueño en términos de incompatibilidad con ese objetivo que nosotros tenemos un poco el mensaje es cuanto más controlemos el sueño menos chance de dormir tenemos y cualquier conducta que esté orientada a ese control se va a convertir en una estrategia de buscar reseguro y nos va a hacer que durmamos aún peor entonces por ejemplo para marcar las diferencias en este ejemplo que hago de mindfulness una opción es que la persona haga la práctica de mindfulness bastante tiempo antes o en un horario regular alejado del momento de dormirse para evitar esta tentación justamente de que lo haga solamente por el hecho de dormir porque la práctica de mindfulness va a generar un estado de reducción de la ansiedad que si lo hace de forma sostenida probablemente pueda dormir bien ahora si lo hace justo cuando se va a acostar para forzar el sueño no va a funcionar y está haciendo lo mismo bueno por el momento no hay más preguntas como saben cualquier cosa tienen el contacto de Pablo ahí en las redes pueden consultar si quieren ampliar información y demás no habría problema bueno ahí están agradeciendo por la charla que fue muy clara por favor gracias en serio ustedes por la atención por haberse quedado en la charla me alegro que haya sido de interés y bueno como les dije podemos seguirla luego sin ningún problema bueno nos vemos en alguna que otra charla si bien está casi finalizando el año si hay alguna charla obviamente se van a poder enterar por nuestras redes no hay ningún problema bueno ya para liberarlos les les despido ¿sí? nos vemos la próxima y gracias Pablo por la charla que fue muy interesante gracias a ustedes César por el apoyo la compañía también el soporte durante la charla bueno nos vemos gracias chao hasta luego gracias